hola hola buenos días a todos estoy feliz de estar aquí estábamos hablando en estos momentos de esta configuración del adn de la plantilla original de cómo se está sintiendo en nuestros cuerpos físicos lo notamos en nuestros cuerpos físicos pero es en todos los niveles porque ahorita vamos a ver cómo estamos también limpiando absolutamente a nivel mental a nivel emocional etérico y espiritual porque digo esto a nivel físico lo notamos muchísimo porque las frecuencias entrantes están haciendo como una gran aspiradora cósmica es decir están limpiando si tú yo no sé si a ustedes les ha pasado si lo han percibido pero por ejemplo hay muchos recuerdos del pasado hay muchos días así como que ya no conecta o sea hay una parte de mi cerebro que ya en todo lo que es el pasado en todo lo que ha estado trabajando para limpiar depurar dejar ir ya es que no trato de pronto de coordinar fechas o de coordinar estas situaciones y de pronto como que digo es que parece que me han pasado como como que han borrado mi pizarrón como que han borrado mis recuerdos y esto es fundamentalmente lo que se ha estado haciendo entonces esto es muy importante que lo entendamos este portal que vivimos este portal cósmico aunado a todo lo que habíamos querido sacar los que hemos estado trabajando conscientemente la luna llena nos invitó a sacar de nuestra vida todo lo que de alguna manera nos dábamos cuenta que no era adecuado para nuestro proceso y que no estaba en la sintonía adecuada entonces lógicamente cuando esto sucede y cuando estamos esté dándonos cuenta de que esto ya no nos sirve es como si le dijéramos al universo a ver esto ya no es adecuado para mi camino entonces llega este gran portal que vivimos 99 que es de finales que es de tierra y obviamente la energía ya se sentía este desde el desde el día primero y desde el día este primero de septiembre se sentía toda esta energía entonces es como si nos hubieran metido una gran aspiradora cósmica a nivel mental y cómo tienes que desechar todas las ideas toda la mente todas las emociones tóxicas cómo lo vas a desechar a través del físico entonces el físico hoy 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 porque son todas las cosas que traías como lastres cargando estaban crónicas en ti y tú ya te habías acostumbrado a que de pronto estuvieran contigo de determinada manera pero es que eso no es la mejor forma de ir por la vida es como decir como como lo que les decía yo del montículo que está debajo de la alfombra con todas mis emociones con todas mis heridas emocionales con todo lo que no he querido ver por años pero ahora de pronto lo magnifican lo hacen así lo ponen gigante y yo digo madre mía ahorita me estoy acordando de esto y me acuerdo de cosas que de pronto de niña había yo bloqueado encapsulado congelado y pasan un gran pizarrón y dicen a ver a ver esto te haces cargo te haces responsable liberas a tu linaje lo sanas para que esté todo el mundo quede sano si con una persona que se esté haciendo responsable ya queda liberado todo esto y entonces trasciende con el efecto dominó para toda la familia y se produce un efecto de sanación permanente entonces lo que sucede es que este gran portal cósmico nos dio la oportunidad de terminar de adentrar este de limpiar a todas las personas que quisieron hacerlo de manera consciente este trabajo entonces muchas personas aunque no este lo hicieron conscientemente pero a través de las meditaciones a través de este trabajo ya le estás diciendo al universo quiero limpiar quiero sanar quiero trabajar quiero sentirme mejor entonces te dice muy bien vamos a trabajar pero entonces en este proceso de sanación lógicamente tus células están cargadas con piense cada célula tiene más de tres mil este mitocondrias con finales con información cargando cada célula de su cuerpo o sea imagínense lo que ustedes traen cargando de memorias de esta vida y de otras vidas o sea traes una cantidad de basura que ya no te sirve tampoco para nada impresionante de heridas emocionales ancestrales de alucine entonces es muy importante porque en estos momentos estamos trascendiendo para pasar este proceso de sanación y lógicamente el cuerpo duele muchísimo este y como les decía ayer y les digo hoy cuanta más edad tenemos más nos cuesta trabajarlo porque lógicamente traemos más cosas cargando más memorias más este situaciones que han sido creencias patrones no hemos trabajado nunca a nivel emocional a nivel etérico nos han dicho muchas cosas y las traemos estructuradas cargando no de forma permanente entonces es el momento de una limpieza muy profunda es el momento de trabajar con nosotros mismos porque va a ponerse muy heavy cuando nuestras células este han estado casi toda la semana trabajando a nivel de 60 hertz para arriba esto es muy potente porque fíjense ustedes que normalmente sus células funcionaban entre 7 y 12 hertz esto significa que sus células eran muy lento y ahora las células las metieron como en una mega lavadora y empezaron a soltar capas 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 empiezan a quitarse como capas de cebolla a todas sus células y entonces toda esta basura todas estas capas las tienen que depurar si ustedes siguen comiendo igual y siguen comiendo carne y cosas densas que estén acidificando su cuerpo lo van a pasar de la trompada así se los cuento si tú insistes en ay no es que yo si no como carne este pues me no he comido está perfecto te va a costar un montón de trabajo y corres riesgos hasta de forzar tu máquina y de que su corazón se resienta entonces es muy importante que trates de comer ligero por tu propia salud por tu propio bienestar para que centrifugues con mayor facilidad todo este trabajo que estás limpiando que estás drenando entonces como yo les digo muchas veces si estás muy mal y sintiéndote muy mal no cargues tu estómago no le pongas a trabajar tres veces más con una comida pesada come ligero come ensaladas come cosas que te nutran y que sean más sencillas come verduras come cosas verdes todo eso ayuda en tu proceso y no cargues al contrario bebe muchísima agua alcalinizate bebe agua alcalina mantente en un proceso de depuración y si puedes ayunar un día o dos días te va a venir súper bien que no te va a pasar nada porque no comas que todas esas tonterías que te han dicho de que de que tienes que comer tres veces al día porque si no te mueres y todas esas eso es una bobada el cuerpo cuando ayuna realmente siempre si te das cuenta empiezas a depurar a limpiar a limpiar y entras en estado de cetosis donde te mantienes muchísimo más alineada con la fuente entonces nos han entrenado muy mal en este sentido con respecto a la alimentación el mundo occidental está lleno de basura este mental de ideas preconcebidas en muchísimos aspectos entonces trata de mantenerte limpia y depurada y va a ser mucho más fácil este proceso que estamos viviendo que de veras es muy intenso y precisamente en este mes virgo lo que les decía hace hace un momento este es el momento de estructurar nuevos hábitos o sea algunas personas este y esto lo trae mucho esta esta luna nueva que viene esta semana el día 17 algunas personas cuando empezó todo esto de la de de la situación de del confinamiento y la pandemia está todo el mundo pensando hay esto va a durar como tres semanas un mes 40 días no y este y ya este volvemos a trabajar todo normal todo se activa todo este chévere para esos son unos días porque esto este cuento este no va a durar mucho a nivel mundial claro cuando todo este asunto empezó la visión de la gente era muy limitada y además estaba aterrorizada por el miedo y eran unos días y pum y vamos a volver a la normalidad de siempre hoy después de que han pasado ya este cinco meses este y pico creo que ya la gente está despertando y dándose cuenta de que la normalidad como aquello que que teníamos ya no va a ser este la nueva está en discusión porque es una es una situación o sea estamos en un proceso de transición de algo que va más allá este proceso de transición tiene que ver con el gran despertar de conciencia y esto tiene mucho que ver porque les cuento esto porque tiene que ver con esta luna nueva que vamos a vivir esta esta semana y que al final este tenemos un martes que si algunos de ustedes escucharon el audio este de la que mandé en la semana este de cómo martes entra en retrogradación este y cómo están la trilogía cósmica que es algo que no vamos a volver la alineación planetaria que se da esta semana no la vamos a volver a vivir en nuestra vida pero es algo porque ya no vamos a vivir o sea es que es demasiado no ya para que vuelva a suceder alineaciones de ese calibre pues ya está muy cañón no son demasiados años los que pasan para que tendríamos que vivir otra vida entonces bueno en una vida normal este se supone que ya no vamos a volver a vivir una situación de este tipo una situación de este tipo va a entrar hasta el fondo y hasta lleva entrando pero ahora va a a ponerse de tal forma en entrando en las profundidades que nos ponga a revisarnos que nos haga darnos cuenta que tanto nos escuchamos que tanto hacemos las cosas por demostrar a los demás o por mostrarnos a mí a nosotros mismos tal como somos es decir este en un momento dado tú haces algo porque tengo que demostrarle algo a alguien o y tengo que demostrar que llevo razón y tengo que demostrar que lo que yo digo es la verdad y tengo que demostrar que esto es lo adecuado y tengo que y tengo que convencerte y demostrarte que esto es así porque en la vida no se trata de demostrarte nada se trata justamente de mostrar mi propia luz y de y de que ésta por sí sola sea atrayente para ti entonces se trata justamente no de hacer sino de ser y lógicamente para ello tengo que entrar en mí y tengo que tener claridad de qué sí me sirve y qué no me sirve esto es justamente lo que se me pide en estos momentos entonces marte este marte empoderado de una forma adecuada que te va a invitar en estos momentos primero la luna nueva son inicios son comienzos entonces en todos los aspectos de mi vida en todas las áreas es decir primero agarrando mis hábitos mi templo cómo me cuido a nivel alimentación a nivel mental a nivel alimentación cuáles son mis hábitos a nivel de ejercicio qué tanto ejercicio hago cómo me cuido cómo estoy cuidando mi templo y hago ejercicio salgo al sol contacto con la naturaleza medito todos los días estoy en pensamiento positivo estoy conectada con la fuente o estoy escuchando todo el día a la loca de la casa y a todos los asegúnes para todo lo negativo le estoy dando vuelo a la hilacha entonces todo esto me empuja a pensar qué es lo que aún todavía no he trabajado emocionalmente estoy en el miedo o estoy en alta frecuencia estoy en el miedo o estoy en el amor estoy en temores en angustia o estoy en alegría y bienestar en dónde me estoy ubicando yo esto me está empujando a revisar todavía más adentro más en las profundidades a nivel áurico cómo está mi energía de quienes me rodeo con quienes me junto porque no es sólo mi campo energético yo puedo estar limpiando mi campo energético pero duermo todos los días con un marido que está espantosamente en lo negativo que todos días está quejando de todo el mundo que su campo energético y el mío se cruzan están conviviendo están estamos compartiendo esa energía entonces si yo estoy todos los días tratando de mantener mi campo energético esté equilibrado armónico y no sé qué y llega todos los días mi pareja y está pues toda esa contaminación energética me la zumbo entonces por mucho trabajo personal que yo esté haciendo es como dormir con el enemigo absolutamente entonces llega un momento en que yo tengo es esta esta situación me obliga a revisar y a tomar decisiones de vida y entonces este es un momento de alinearte con tu propósito divino y el propósito divino no se trata de qué tengo que hacer se trata de quién tengo que ser y lo primero que yo tengo que conectar es quién tengo que ser es me estoy amando me estoy respetando de verdad me cuido de verdad soy valiosa para mí o de verdad soy una persona que me la paso más tiempo cuidando a los demás haciendo las cosas para los demás esté tratando de resolverles la vida a los demás esté ayudando a todo el mundo yo me dejo para lo último yo me como las obras porque hay esto no es para tirarlo este esto no sé qué o sea yo soy la última de la fila o soy mi prioridad en la vida y este es un momento muy importante y les cuento por qué creo que les va cayendo un poco cuál es la energía esta energía nueva esto esto que creemos en esta luna nueva y tomen nota porque aquí hay muchísima información y muy valiosa para establecer los nuevos pilares yo que les recomiendo este revisar esta semana esta semana puntualmente les recomiendo a todos ustedes que ya conocen el reto de bendiciones y las leyes universales espirituales de la creación les recomiendo profundamente echarse un clavado en las leyes de la creación las leyes de la novena a la 16 porque porque estamos en la luna nueva ustedes tienen armas maravillosas lo que pasa es que no las saben usar adecuadamente o sea ustedes ya realmente son la nueva humanidad que está de avanzada porque ustedes ya han hecho el reto conocen las leyes universales espirituales conocen los principios cósmicos muchas de ustedes y ahora es el momento de crear el mundo que yo quiero porque ya es el momento de reconocerme como mi chispa divina entonces tengo que tener este muy claro en esta luna nueva que es la luna que va a crear los cimientos fundamentales para caminar hacia adelante a qué me va a invitar marte fíjense bien les voy a decir marte me va a invitar a una situación a revisar qué de los viejos elementos sirve y qué de los nuevos elementos puedo agregar para sacar adelante nuevas estructuras y nuevos proyectos que sean acordes para este nuevo yo para este nuevo renacer es decir todavía no voy a poder implementar todas las cosas que yo quiero porque esta situación este todavía va a extenderse un poco más porque digamos que el nuevo brinco así tremendo va a darse después de marzo ese este va a ser la gran catapulta donde vamos a sentir muchísimas cosas pero ahorita ya con esta luna nueva que van la luna nueva trabaja mínimo seis meses va a dar lugar a que establezcamos cimientos diferentes es decir que te va a invitar marte a revisar todo lo que había antes en tu vida que si quiero que no quiero ya estas viejas formas de trabajar donde yo tenía 20 mil trabajos donde yo hacía hacia 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 50 mil cosas ahora que sí que no que me quito que ya no tengo por qué cargar tantas responsabilidades ya no tengo que cargar con tantas cosas en mi vida y que voy dejando perdón que voy dejando que me ha enseñado este nuevo ciclo entonces lo primero que esto ir es haciendo esta purga que yo te sugiero empezar a trabajarlo tranquilamente antes del jueves para que realmente tú vayas esté filtrando que si quiero y que no quiero que que ya esté puedo aprovechar hacia dónde quiero dirigir mi vida en este nuevo ciclo entonces la claridad que voy a obtener esto me va a ayudar muchísimo si trabajo con las leyes de la creación de la novena a la 16 porque las leyes de la creación te hablan de dónde está tu atención de cómo fluir de cómo y ser guiada desde el corazón de cómo llegar a la abundancia de cómo tener claridad para que donde pones tu atención intención y energía tengas la claridad de este crecer y acontecer porque bien luego la intención la ley de prosperidad que es la alineación de todos tus cuerpos físico mental emocional etérico y espiritual este y realmente acceder a esta 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 manifestación que es este la ley 18 y la ley del éxito no este para cómo obtener el éxito entonces realmente son muy importante que estos días te des a la labor de acceder de nuevo a escuchar todo ese material porque hay información muy valiosa para ti la mayoría de la gente cree que ya hay lo escuché una vez y ya no ahí están las leyes que es lo que va a regir a la a la humanidad y a todos los hermanos galácticos este y es lo que lo rige entonces las tienen que conocer muy bien se tienen que empapar de ellas les tienen que correr por 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 su piel por su sangre este conocimiento tiene que pasar a ser sabiduría cuando es que se convierte en sabiduría realmente cuando empieza a fluir a través de ti cuando tú empiezas a darte cuenta de cara y si o sea si yo tengo claridad si tengo foco que si pongo atención intención este si estoy alineado con esta este línea de tiempo de la manifestación absoluta de la abundancia y la prosperidad ya no estoy en la carencia ya no estoy en los viejos programas ya no estoy en el tener que tener 100 mil trabajos ya no estoy en que el dolor el sufrimiento y el que quiere azul celeste que se friegue y que le cueste ya no estoy en este programa basura que estoy en otra línea de tiempo donde la abundancia es mi estado natural de ser ya donde me reconozco co creador me reconozco uno con la fuente y entonces realmente la abundancia y la prosperidad se va a manifestar en mi vida entonces ustedes tienen elementos magnificentes de verdad aprovechen los realmente hagan uso de ellos están ahí para ustedes ese material entonces y además es un material que no les ha costado absolutamente nada entonces de verdad agradezcan lo bendígan lo y disfruten lo pero pero de verdad es como este realmente guau yo tengo aquí la llave de la abundancia y no la uso ahí pero caray nada más tienes que hacer así abrirla es que ni eso vas a hacer es que ni eso este eres capaz de hacer por ti entonces realmente aprovecha escucha todos esos audios con mucha atención hay mensajes muy profundos yo los vuelvo a revisar y los vuelvo a ver y digo guau es que aquí está la clave es que sólo tengo que este abrir la cerradura y darle la vuelta a la llave no entonces en estos momentos cuando tú estés claro tengas claridad o sea yo puedo tener atención quiero 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 y quiero esto y quiero un coche y quiero una casa y quiero un trabajo y quiero pues quieres un trabajo pues te van a traer trabajo pero a todo lo que da pero ese trabajo te va a dar este abundancia te va a dar dinero te va a dar prosperidad te va a dar tranquilidad porque una cosa si tú estás pidiendo que el trabajo que el trabajo pues eso es pedir tontamente pues yo quiero trabajo y coño voy a trabajar como negra y a lo mejor no ganó ni un peso y te para que me sirve tener tanto trabajo entonces tienes que aprender a pedir tienes que aprender a decretar tienes que aprender a tener claridad en lo que deseas y en cómo construyes tus frases y en cómo estás alimentando estos pensamientos porque realmente este es un momento muy magnificente y les voy a poner un ejemplo porque es que realmente estamos en un momento donde cuando tú estás alineado todo se acomoda estos momentos son muy rápidos yo ayer este había quedado con una persona este tenía que ir este a su casa y yo no quería llevarme el coche porque además estaba lloviendo mucho y este este era la hora punta y yo iba a llamar un taxi y desde desde la mañana yo había dicho hay este esta persona tenía que que ir este en un momento dado a una comida a polanco este no sé qué y ya de regreso en la tarde nos veíamos bueno entonces este yo le digo al universo ahí le podía haber dicho a esta persona que pasara por mí este y yo lo dejo así no y yo bueno no sé a lo mejor como que le hago dar mucha vuelta y no sé qué pero yo lo solté al universo no cuando yo iba a llamar el taxi y de pronto veo un mensaje de esta persona quieres que pase por ti entonces yo dije gracias máster y me y escuché así clarito tus deseos son órdenes guau entonces dije pero por supuestísimo acá te veo estoy con ti por ti en 20 minutos un maravilloso entonces lógicamente fíjense bien porque les cuento esto porque estamos en un proceso de manifestación súper rápido súper rápido súper rápido entonces lo que estamos pensando se va a manifestar en chin marinera entonces por favor sean muy cuidadosos muy cuidadosos en lo que están sintiendo y pensando por eso yo ya les dije ya el pasado ya no ya esto ya se fue ya no estén trayendo los muertitos del pasado ya esto ya no por favor ahora alimenta con lo que sí quieres y ten mucho cuidado con el pensamiento y el sentimiento porque esto es muy importante en estos momentos entonces den claridad en lo que estás pidiendo qué es lo que deseas cuando tú te conectes con la energía de alguien estás mandándole un mensaje que va por anticipado porque tu energía va por delante entonces yo automáticamente le mandé la energía a esta persona y esta persona captó la señal y es como si estuviéramos si tú estás alineado con esas frecuencias es como si estuviéramos prendiendo el mismo dial de la radio si lo escuchan están en la misma sintonía entonces ahora es muy importante darme cuenta que en el campo etérico en esta línea de tiempo ya está todo lo que yo he pedido por anticipación tanto tiempo por eso llevamos tanto tiempo esté hablando de que tengan cuidado con lo que piensan porque como piensas sientes como sientes vibras y como vibras atrás llevamos tanto tiempo hablando de la importancia de eres lo que eres estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente en tu corazón y puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar dónde estás cambiando lo que pongas en tu mente y en tu corazón entonces en estos momentos cuando tú estás alineado estás todo el tiempo creando tanto si estás alineado como si no obviamente si yo estoy todo el tiempo pensando en el caos en lo difícil que están las cosas pues el universo me dice tus deseos son órdenes y entonces en este campo etérico hay de todo hay surtido es como entrada al gran súper cósmico y están todas las cosas maravillosas creadas por los trabajadores de la luz para la nueva tierra para la nueva gaia para la nueva línea de tiempo y están todas las cosas que trae caos dolor todavía tristeza la gente que se aferra al pasado a lo viejo etcétera entonces esto es mis pensamientos en estos momentos y la poderosa materialización y manifestación de las cosas está alineada con determinadas cosas yo en donde estoy y por esto les decía muy importante al principio cómo está mi templo porque esto es lo que va a vibrar por ley de vibración y esto es lo que va a atraer porque si yo estoy en baja frecuencia y tengo pensamientos de miedo de dolor de tristeza todavía pues esto es lo que me voy a atraer pero así pero si yo estoy diciendo que el universo me da todo lo que necesito y que dios es mi verdadero proveedor y que la fuente me provee y confío en esto realmente tengo claridad estoy en sintonía y entonces yo estoy clara me pone las personas adecuadas en los lugares adecuados en los momentos adecuados en los sitios adecuados en los negocios adecuados con las personas adecuadas para mí más alto bien y el de todos los involucrados entonces ahora es muy importante que yo tenga claridad de lo que estoy pidiendo de lo que estoy decretando de las activaciones que estoy que están saliendo de mí que están fluyendo de mi interno porque porque es muy importante este deshacerme de los viejos elementos y ver cuáles son estos nuevos elementos para crear algo nuevo integrando lo que sí servía en mí de mis proyectos lo que no servía ya lo desecho y meto las nuevas cosas por ejemplo yo en estos meses pues lógicamente empecé a crear nuevas formas de trabajar el reto de bendiciones este y las leyes universales espirituales fue una forma totalmente nueva para mí totalmente nueva que además me hizo darme cuenta de que guau daba resultados maravillosos este podía tener acceso a diferentes formas entonces bueno lo tengo que revisar lo tengo que mejorar lo tengo que dar quizá alguna pulida para para mejorar algunas cosas para optimizar las si me explico pero yo ya he creado bases nuevas en estos meses bases que tenían que ver con el pasado con cosas para generar una forma de trabajar completamente diferente pero que sea este nutritiva funcional redituable este interesante y que no me trae nuevas opciones y va generándose en que a partir de eso vinieron otras ideas y a partir de eso generaron otras nuevas y a partir de eso genere otras otras otros cursos nuevos y entonces es momento de hacer así decir a ver esto que que cree que ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué si no? ¿Qué podría mejorar? ¿Cómo puedo mejorar esto para llegar a más gente o de la mejor manera? ¿Cómo puedo optimizar esto? Bueno, estos son tus recursos que tú tienes que revisar y darte cuenta que sí puedes y que no puedes para el nuevo yo, para el nuevo trabajo, para tus nuevas funciones, para este renacer donde está optimizándose tus recursos, tus habilidades, tus talentos. Acuérdense que esta nueva era, esta nueva energía, es hacer más con menos. Es realmente al contrario de la vieja energía que era... Entonces, en estos momentos es menos, hacer menos es mucho más. Esta es la sinergia. Todo lo que sea esforzarte, trabajar como loca, eso ya no funciona. Eso es querer seguir forzando las cosas. Entonces, acuérdate de la importancia de las leyes de la creación, que todo tiene que fluir, que todo tiene que ir fluidito. Todo lo que sea ir forzado no empata, ya no es de esta época, ya no es de esta nueva energía. Ya no pertenece a la era dorada, a la era del amor, que es la era de estar manifestando desde la libertad del amor. Bien, un segundo punto muy importante para cocrear lo nuevo que yo quiero. Por un lado, tener este autocuidado, amor a mí misma, saber qué es lo que quiero, ver qué sí, qué no. Tener esta claridad, atención e intención, este nuevo foco para estar en la sintonía adecuada. Y pedir claramente, es decir, el día 17 yo tengo que hacer mi lista de intenciones, clarísimamente, armada perfectamente, en positivo, desglosada. Le tengo que decir claramente al universo que sí quiero. Le tengo que decir a mi alma que sí quiero que suceda esto o algo mejor. Que tú sepas que es para el mayor bien mío y de todos los involucrados. Y esta es una carta que yo hago en comunión con mi alma, con mi espíritu, con mi ser superior. Entonces, mucha gente dice, ay, yo ya pedí, pero ¿qué pediste? Ay, se lo pedí a Dios. ¿Qué le pediste? Bueno, pues que resuelva esto. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Dónde estás tú? Porque la gente no sabe pedir, no se atreve. Y este es un momento para realmente alinearte y pedir con claridad, tener clara. Ahora sí que es el momento de escribir la gran carta a los reyes magos. Atrévete a dar el salto de pedir fuera de la caja convencional. Atrévete a hacer tu carta verdaderamente desde la conciencia, desde la claridad. Entonces, esto es muy importante. Después, ¿cómo vas a tener esa carta y cómo vas a saberlo? Obviamente, tienes que acceder a la libertad de tu corazón. Tienes que entrar a este corazón de no qué quiere aquí, sino qué siente. Tiene que entrar a la verdad que me hace libre. Y solo puedo entrar en esa verdad a través de mi corazón. ¿Qué es lo que resuena en mi alma? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que me llena? Me llena así completamente esto. A mí esto me hace feliz. Inmensamente feliz. Esto me eleva la vibración, me pone la pila, me conecta con más allá. O sea, realmente esto es muy importante, que tú descubras dentro de ti qué harías aunque no te dejara un peso. Eso es justamente la respuesta que es tu propia verdad. Es seguir la vocación de tu corazón. Es la voz en acción. Es tu verdadera vocación, es encontrarte con tu misión y con tu propósito. Es darte cuenta que te llena de alegría, de paz, de bienestar, que te hincha el corazón, que te llena con toda la plenitud del ser que te conecta y que bueno, te lleva a una idea, a otra, a otra, a otra y te estimula la creatividad y te pone en funcionamiento. Entonces hay mucha energía femenina para cocrear en estos momentos y poder llevar a la acción con este Marte que está revisando y que no es el Marte guerrero porque nosotros no somos ya gente guerreros, sino realmente estamos revisando y entonces en esta acción que es nuestro divino masculino empoderado, nos ha dado lugar a empoderarse al ser que vive en su propio poder, integrando absolutamente todas las energías de género, el masculino y el femenino, verdaderamente dando lugar a una unidad y en una visión más elevada. Entonces esto pasa, lógicamente, por saber qué resuena en mi corazón, qué me hace feliz, qué me hace sentir en plenitud. Lógicamente esto entra en el estado de dicha, qué me trae dicha, gozo, qué me hace sentir inspirado. Ahí es donde te quiero llevar. ¿Qué me hace sentir inspirado? ¿Y qué significa la palabra inspirado? Es sentir el Espíritu de Dios fluyendo a través de ti. Es sentirte uno con la fuente. Es sentirte Dios en acción. Entonces cuando tú encuentres esa actividad que realmente estés fluyendo, estés así como salen de tu boca, como que alguien, algo más grande, está guiándote, está fluyendo a través de ti y te lo pone todo y te lo acomoda de la forma más fácil. Eso es justamente a donde tenemos que llegar, mis bellas almas. Eso es justamente entrar en conexión, entrar en el flujo sincrónico, entrar en esta verdad que te hace libre. Todo lo que realmente representa tu propia verdad es estar viviendo en estado inspirado, te hace estar en un estado del corazón que te trae tranquilidad, que no importa lo que esté sucediendo fuera. Es que ya no te enganchas con todo eso. Tú estás en un estado de paz, en un estado de tranquilidad. Estás alineado con tu propia verdad. No importa, y por eso les decía hace un momento, no tengo que demostrar nada. O sea, no importa lo que piense el mundo. Yo soy mi gran revolucionario. Yo me muestro tal cual soy. No que eso está loca, que eso no va a servir, que eso no va a funcionar. ¿Quién te crees que...? Tú atrévete. Atrévete a impulsar cosas nuevas. Atrévete a ser creativa. Atrévete a innovar. A tener acciones y estrategias novedosas por todos lados. Entonces, lógicamente, sí, te vas a convertir en el loco. Pero es que acuérdate, cuando a alguien le dijeron en alguna ocasión que existiría la electricidad o que existiría todo esto, si a mi abuelita le hubieran dicho que yo iba a 20 años después estar dando una videoconferencia en montones de partes del mundo, si yo se lo hubiera querido contar hace 35 años, ¿alguno de ustedes se lo hubiera podido contar a su abuela? Ninguno. Ninguno. O sea, pero obviamente alguien sí lo imaginó. Alguien sí lo soñó. Y por eso eso se llevó a cabo. Y hoy es parte de todo el programa de la humanidad. Y hubo mucha gente que yo conocí con 50, con 60. Ay, no, yo, yo no le voy a entrar a la tecnología, ¿no? A mí es que esto me parece horrible, ¿no? Es que está en este y no sé qué. Y ahora han entrado todo el mundo. Entonces, esto realmente, cuando tú tienes una idea, y fíjense bien lo que les voy a decir, cuando tú tienes una idea, es una chispa divina. Si tú no te atreves a ponerla en marcha, tú cuando la tienes la idea, la idea haces así, la piensas y la mandas al etérico, a este campo cuántico de posibilidades. Tu idea ya está ahí, ya está gestándose. Como ya está ahí, está disponible para cualquier entidad, humana y no humana. Ya está en el campo cuántico. Ya está en el campo de posibilidades. Si tú no tomas esta idea, alguien la va a tomar. Porque ya está disponible. Tú la soltaste, pero es que nada en este mundo nos pertenece. Hay una gran lucha en estos momentos donde de pronto hay mucha gente espiritual, inclusive, que entra en conflictos. Es mi canalización, es mi idea, es mi no sé qué, es mi no sé cuánto. Todavía están en el ego. Yo les digo, perdónenme, pero es que eso no es ser espiritual. O sea, no te has dado cuenta de cómo funciona esta energía. En el momento en que esa energía baja, baja, luego sube. Porque como lo que es adentro es afuera, y lo que es arriba es abajo. Entonces, lógicamente, esta idea baja, y esta idea sube. Y entonces se vuelve a acomodar ahí. Y entonces esta idea, cada quien la empieza a poner la forma, los colores, la situación, a través de su propio ser superior y la manifiesta de una manera. Pero si yo no hago esta idea o esta implementación, esta situación, no la llevo a cabo, alguien más la va a llevar. Porque yo ya la pensé, yo ya la puse ahí, en el campo. Ya está en el etérico para todos. Y si yo me duermo en los laureles y digo, ay no, espérate. Ay no, no sé cómo hacerle. Ay no, es que esto está como muy complicado. Ay, es que está como muy difícil. Mientras yo estoy en mi... Lo que era mental del miedo y de no querer accionar, hay otra gente que dice, sí, paz, acá me llegó, ¡pum! ¡Guau! Maravilloso. La pesco, la gomía, ¡pum! Saco adelante este proyecto, esta situación. Entonces, como se dice en México, camarón que se duerme, se le lleva la corriente. O sea, es que esto es así de sencillo. Todos los dichos populares tienen un trasfondo que van más allá de lo que ustedes se puedan imaginar. Porque es sabiduría popular de todas las leyes universales espirituales. Muchas veces mal enfocadas, pero están ahí. El pueblo ya lo sabe. O sea, todo lo que es la ley de atracción, lo semejante atrae lo semejante, pues que no han oído. Dios los cría y ellos se juntan. Pues esos son los dichos populares de las leyes universales espirituales. No entendidas, no desificadas, no clarificadas, pero están ahí. En el populi ya están. ¿Esto qué quiere decir? Que en tu ADN está toda esta información. Que en el momento en que tú empieces a depurar más tu cuerpo, empiezan a salir estas memorias. No todo es basura. Hay memorias que están ahí que te van a recordar habilidades y talentos de otras vidas a las cuales vas a poder acceder. Vas a empezar a tener atracción por cosas nuevas. Date la oportunidad de explorar ese campo de posibilidades. De pronto te van a atraer cosas diferentes. O sea, hace un momento lo decía Magdalena, yo he alucinado siempre la lluvia y ahora de pronto empiezo a amar la lluvia, empiezo a amar los días lluviosos, empiezo a sentirme en una conexión diferente. Bueno, entonces, ¿qué te dice esto? Ya estás cambiando. Estás activando y recordando partes de ti que alguna parte de ti por algún motivo decidió bloquear como algo no agradable la lluvia y ahora resulta que cuando tú sanas esa memoria accedes a partes bonitas que tú a lo mejor todavía no recuerdas pero que están ahí y que ya te hace estar en otra conexión. Esto es igual con montones de habilidades y talentos. De pronto, uy, me surge una curiosidad porque quiero saber más esto de los chakras. Ay, no sé, pues yo quiero saber o esto de no sé qué. Entonces, empieza a investigar, empieza a buscar información, empieza a estar alineado con ese nuevo propósito, empieza a escucharte. Deja el cacareo de lo que está pasando afuera y de lo que todo el mundo te está diciendo qué hacer y empieza a escucharte. Empieza a entrar en silencio divino y empieza a entrar en ti. Y esto te va a traer grandes respuestas para estos nuevos comienzos. ¿Por qué? Porque viene una energía muy fuerte que te va a pedir que entres en este gran equilibrio con el equinoccio. Entonces, no me voy a adelantar, simplemente es parte de este trabajo que ustedes tienen que trabajar esta semana para llegar a estar equilibrados. El equinoccio es el punto cero, el punto neutro del coche. o sea, tú vas acá, ya no estoy en primera, ya no estoy en segunda, ya no estoy en reversa, ya no estoy mirando atrás. El equinoccio me lleva a estar en mi punto de equilibrio, en mi punto cero, en mi punto de paz, en mi punto neutral. Entonces, lógicamente, en la medida en que yo haya hecho bien mi trabajo, voy a estar en la sintonía de la paz, de la pureza, de tener integrados mis dos partes, tanto masculina como femenina, de haber integrado mis polaridades, de estar en este equilibrio y vivir equilibrados es sentir justamente la presencia divina en el punto cero, en el punto neutral, que me permite dar lugar a la unidad, a una visión holográfica donde no juzgo, no critico, no estoy volteando al pasado, tengo una visión más elevada de las cosas, de lo que está sucediendo en estos momentos. Entonces, para yo llegar muy bien a este día 22 de septiembre, tengo que hacer todo este trabajo y ir estableciendo los nuevos pilares. Estos nuevos pilares van a ser muy importantes este trimestre porque van a dar lugar a catapultarte para este gran éxito, por eso revisen las leyes, por eso revisen esto, cómo lo están haciendo, cuanto más trabajen en esta, o sea, de verdad tienen todas las pautas, tienen todos los elementos, trabajen con ustedes todos los días, mediten todos los días, estén yendo hacia adentro. Virgo es el mes que te empuja a dar esta introspección final, esta gran revisión y tenemos ahí a Marte que es esta acción, a ver, revisemos, no se trata de correr, no se trata de montones de proyectos, vamos a accionarlos, lanza lo que sea, a partir de esta luna nueva tendrás muchas posibilidades de que sea exitoso porque tienes todas las bendiciones que decíamos de este gran trígono que vamos a tener con estos grandes, entonces vamos a aprovecharlo de la manera más benevolente, más magnificente para todos nosotros, entonces ya voy aclarándome qué es lo que quiero, qué sí conviene, qué proyectos voy a echar a rodar, ah, después de la luna nueva, después de 17, es buen momento maravilloso para lanzar lo nuevo, para lanzar nuevas cosas, nuevos proyectos que no tiene que ser todo de golpe pero para ya tener sembrados los cimientos, empezado a tener esta claridad y después de la luna nueva firmar contratos, estos días no firmen nada, no es buen momento para nada de esto, después de la luna nueva es momento de firmas, de reuniones, de cosas y vienen grandes regalos, vienen grandes bendiciones para los que hayan hecho un buen trabajo, es muy importante, entonces de verdad hay muchas cosas maravillosas que trae este septiembre que nos da la oportunidad de poner nuestros pilares firmes, ¿por qué? les cuento esto porque es muy importante que tú te mantengas en equilibrio porque afuera van a suceder muchas cosas, afuera se van a manifestar muchísimas situaciones que pueden resultar reveladoras, amedrentadoras, situaciones medio caóticas, no entres en ese juego, crea tu propia línea de tiempo, o sea, en este proceso de transición que estamos viviendo, tú estás viviendo tu proceso, dedícate a limpiar, dedícate a depurar, dedícate a sanar, dedícate a perdonar y a estar en la alta frecuencia y en la línea de tiempo adecuado, haz cosas que traigan alegría a tu corazón, esto te va a ayudar muchísimo a transmutar con mayor facilidad todos los dolores físicos, estamos limpiando, estamos depurando, estamos, para algunos está siendo muy duro y muy intenso, entonces, date tu tiempo y si el cuerpo te pide dormir, duerme, y si te pide descansar, descansa y trata todos los días de salir, de tomar el sol, de disfrutar de la naturaleza, de irte a dar un paseo, a caminar, a estar en un parque, de abrazar los árboles, de dedicarte aunque sean 20 minutos a ti misma, de veras, no es mucho, pero todo eso no sabes qué gran regalo es para ti, entonces, realmente te lo va a agradecer muchísimo todo tu ser, no se trata de luchar, no se trata ya de hacer más esfuerzos, sino de liberarnos de esa creencia, de todo lo que, ay, es que en esta vida todo tiene que ser luchado, si quieres algo lucha por ello, quítate ese programa, si lo traes cargando, ya es el momento de que lo sueltes, todo lo que no entre y embone como un guante, así, todo lo que no fluya, déjalo ir, no es para ti, entonces, todo tiene que ser fluido, ¿de acuerdo? Entonces, este es el mensaje que les quería dar este día, y, este, vamos a pedirle a los angelitos, este, y a los guías, este, que más nos quieren contar, ¿eh? En cuestión de mensaje por aquí, a mí me duele la cadera con mucho cansancio, seguramente la traes fuera de su lugar, ¿eh? Querida, te aconsejo que te den una buena tronada, este, para que te pongan, porque es que eso impide el avance, ¿eh? Y luego viene el dolor a, este, de la misma manera a todo lo que es, este, la cadera, los riñones, te empieza a doler la espalda y a las piernas, entonces, empieza un cansancio, donde caminas tres pasos y te agotas, es por lo mismo, ¿eh? Y puede haber cualquier nervio pellizcado, así estaba yo, no podía tres pasos porque me cansaba, pero, tremendamente, ¿eh? Y luego me dice, ¿qué? eres hermosa, Nieves, ¿eh? Por estar constantemente compartiéndonos. Ay, bella, no sé quién, no sé quién lo está poniendo, este, porque pone iPhone, everyone, y luego no me pone el nombre. Gracias, hermosa. Caro, buenas tardes, qué lindo escucharte, Nieves, siempre aprendo algo nuevo. Gracias, gracias, Caro, gracias, Luisán. Este, un saludo de mi corazón al tuyo. Bien, gracias a todas. Nieves, mi mamá, Esperanza, ¿quiere saber cómo se recomienda el ayuno? Bueno, esto depende de cada cuerpo. El ayuno puede ser a base de unos días que puedas hacer a base de jugos, o puede ser realmente con frutas muy ligeras durante varios días, o puras ensaladas, o puede ser de plano no comer nada. O sea, es que esto depende... Ay, 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 perdón, se me cayeron varias, pero es que se me, se me, se me, se me, se me enchuflaron. Pues, esto depende de cada quien. Este, depende mucho, por ejemplo, este, Blanca, Esperanza, las medicinas, las, este, situación, porque lógicamente, si uno toma muchas medicinas y lo va a hacer con el estómago vacío, pues, esto cuesta trabajo. Este, yo, si tú no tomas nada que te equilibre en un momento dado, pues puede estar bastante difícil, ¿no? Pero, este, en ese sentido, algo que no te desequilibre. Tienes que tratar de medir cómo te afecta. Entonces, si tú comes, tomas jugos, ¿eh? Y tomas varios jugos verdes, te va a ayudar a una depuración verdaderamente impresionante. Te va a trabajar el ácido úrico, este, te va a trabajar montones de niveles, te va a regular, este, de forma impresionante. Entonces, en ese sentido, hay muchísimas, este, dietas a través de jugos, que tú puedes hacer y que te van a ayudar muchísimo a depurar, a limpiar, ¿eh? A traer, este, mucha salud. O sea, uno de los jugos que en ese sentido yo te recomiendo mucho, y se lo recomiendo, este, ampliamente, porque además yo lo he tomado muchísimo y ayuda tremendamente, es el pepino con jengibre, con sábila, con limones y con agua. Ese jugo no saben lo que ayuda a equilibrar todos los niveles, a limpiar ácido úrico, este, colesterol, todo, ¿eh? Y a todas las personas que tienen problemas de rodillas, de, este, de huesos, este, les ayuda muchísimo, ¿eh? Eso lo tengo comprobadísimo. Y además disuelve todo lo que son piedras en los riñones, piedras en el hígado, piedras en la vesícula. Lo tengo comprobadísimo porque a mi mamá le sirvió muchísimo. Y a mí me ha servido muchísimo. Bueno, ese es uno. Hay montones de jugos en internet con diferentes, este, opciones que pueden buscar. Bueno, este, he aquí, eh, bien importante. La primera carta que salió, ¿eh? Fue el arcángel Zadkiel y dice, perdona, perdona, suelta y libera todo lo que ya no es adecuado en este proceso. Deja ir, entrégale, entrega la llama violeta transmutadora, todo lo que ya está, perdón, obsoleto en tu viaje. Todo lo que ya no necesitas. Todo lo que traes aún cargando. Limpia y de pura. Perdónate a ti mismo por tanta transgresión. Porque no se trata de perdonar a nadie. Eh, esto es un concepto que generalmente está equivocado. No, es que yo ya estoy perdonando a los demás. De pronto veo que me ponen en, en mi página y en, yo ya estoy perdonando a fulanito. Ya estoy. Pero si es que no se trata de perdonar a nadie. Aún no has entendido el juego. Cuando alguien todavía me está diciendo que tiene que perdonar a alguien, no ha entendido nada. Porque el juego está en perdonarte a ti por tus propias transgresiones. Por permitirte o por permitir a alguien que pasara por encima. ¿Y por qué lo estabas permitiendo? Porque tú estabas siendo desleal a ti. Te estabas deshonrando a ti mismo. Entonces, lógicamente una persona que quiere expresar su propia libertad, tiene que empezar por ser leal a sí misma. Entonces, perdónate a ti misma por todas las transgresiones que has tenido. Y esto es parte de lo que les, de lo que viene a cuento con esta depuración física, mental, emocional, etérica y espiritual. Porque necesito perdonar, sanar. Si no perdono, no libero. Entonces, aquí, amado arcángel Zaquiel, te dice, libera peso de tus hombros. La luz te llama en este instante. Con toda humildad, pide ayuda y se te dará. Solo necesitas pedirlo. Pide ayuda y se te dará. Quita todo el peso de tus hombros. No necesitas ya cargar nada. No necesitas cargar lastres. Pide ayuda, pide ángeles extras en esta situación. Pide en todo momento. Bien importante. Eres perfecto y divino. ¿Y qué te dice este arcángel Zafiel? Celebra tu belleza. Siéntete orgulloso de quién eres. Celebra tu belleza. Te estoy ayudando a ver la infinita belleza que ya es en ti. Arcángel Zafiel nos ayuda a restaurar nuestra autoestima, nuestra valía personal, a darnos cuenta de que somos valiosos y perfectos tal y como somos. Eres un ser divino. Eres perfecto. Todas estas viejas creencias, todas estas viejas creencias que traes arrastrando de que no eres perfecto, de que no estás bien, de que eres un pecador, de que eres un no sé qué, de que eres un no sé cuánto, no son más que ideas sembradas por un humanito. Un humanito. Llámese papacito, o llámese mamacita, o llámese maridito, o llámese... Un humanito. Pero tú eres magnificente. Tú eres esa chispa divina. Y Dios te ve perfecto. Bello, maravilloso, magnificente. Eres a imagen y semejanza de Él. ¿Eh? Entonces, cómprate esta idea y no la idea de alguien humanito, ¿eh? Que no alcanza a verse a sí mismo, pero tú sí alcanzas a verte a ti mismo con toda tu magnificencia. Y entonces, cuando tú ves la belleza, esto te conecta con tu propia libertad que te hace libre. Celebra tu belleza. Ponte todos los días, ¿eh? Magnificente. Con tu mejor gala. Aunque estés en tu casa. Todos los días, bañate, cuídate, ¿eh? Que tiene que ver con Virgo. Con lo que les estaba diciendo. Con este cuidado personal. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy a tener este cuidado si yo me siento... Ay, no ves que no estoy en mi casa. Pues lo mismo da que me vea yo fodonga o en fachas. No. No es para los demás. Ay, no. Me arreglo solo si voy a salir. No. Porque tú pasas por el espejo y celebra tu belleza. Y pasas por el espejo y... Te amo, Nieves. Te amo. Eres... Te ves fantástica. Guau. Tu pelo está creciendo. Maravilloso. Ay, traes la piel magnificente. Qué bella te ves. Normalmente pasa la gente por el espejo. Ay, no. Me veo con unos pelos que... Y todo es crítica. Y todo es destrucción de mí misma. Empieza al contrario. Paso por el espejo. Guau. Qué bien. Estoy tan orgullosa de ti, Nieves. Has hecho tantas cosas. ¿Eh? Has crecido tanto. ¿Te das cuenta cómo está cambiando tu piel? ¿Te das cuenta de cómo estás evolucionando? ¿Te das cuenta lo delgada que te estás poniendo? Guau. Lo que voy a estar pidiéndole al mundo son migajas. Lo que voy a estar recibiendo de cualquiera no es amor. Voy a recibir migajas y... Ay, bueno. Entonces, perdónate por las transgresiones y empieza a celebrar tu belleza. Y amarte, ¿eh? Completamente. De la manera integral. De la manera completa y divina. Porque a partir de ese momento, te darás cuenta. Que trae grandes bendiciones escondidas. ¿Eh? ¿Qué es lo que trae Uriel? Toda adversidad trae bendiciones escondidas. Todo lo que has vivido viene con grandes regalos. Aún no alcanzas a ver todo el panorama. Pero si tú estás y has pasado por este proceso. Perdonando, sanando, liberando, transmutando, dejando atrás. Si te estás amando, cuidando, respetando, honrando y valorando. Si estás en la sinfonía adecuada, ¿eh? Lógicamente, ¿qué es lo que viene? Bendiciones escondidas. Arcángel Uriel. Y te dice, estoy iluminando esta situación para que logres ver todas las bendiciones que traerá para ti y para todos los involucrados. Todo esto que no alcanzas a ver, ten paciencia. Porque vienen en estos tiempos grandes bendiciones escondidas. ¿Se acuerdan cuál era el post que yo decía? Cambios inesperados. Regalos, sorpresas que vienen en septiembre. ¿Se dan cuenta? Vean la secuencia. Perdón, celebrarte, amarte. Bendiciones escondidas. ¿Has hecho el trabajo? Los regalos están ahí. Toda adversidad que hemos vivido tiene un propósito, tiene un para qué más elevado. Aunque tú no alcances a verlo. Aunque tú no alcances a distinguirlo. Pero ahí está. Bien, vamos a pedir el mensaje de la hora, del poder de la hora para complementar. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen a través de estas cartas que necesitamos elaborar y trabajar o conectar? ¿Cuál sería el mensaje? ¡Ay, Dios mío! Están tan grandes estas cartas. Mis manos más pequeñas. Se me caen. ¡Oh! Bueno, pues ya está. Fíjese. Bien. Que tiene que ver con este perdón. Y la carta es rendición. ¿Eh? Ríndete. ¿Eh? ¿Y qué te dice? La no rendición endurece. La no rendición endurece tu forma psicológica. Ríndete. Suelta el control. Ríndete. El caparazón del ego creando así una fuerte sensación de separación. Donde te hace sentir separado de todo y de todos. ¿Eh? Tus relaciones cambiarán profundamente con la rendición. Porque si no puedes aceptar lo que es, eso implica que nunca puedes aceptar a las personas tal y como son. ¡Guau! ¿Te sientes superior? ¿Estás mirando por encima del otro? Yo estoy bien, aquellos están mal. Los estoy juzgando, criticando. Me rindo. Estoy emitiendo juicios. Me rindo. No necesito cargar nada. En realidad, todo el sistema de no rendición me está endureciendo. Pero si yo perdono y me rindo. ¿Eh? Y me rindo. O sea, no quiero controlar más, padre. Te lo entrego a ti. Te entrego toda esta situación. Yo no sé qué hacer con ella. O sea, suelto el control. Me rindo. Y en esos momentos libero. En esos momentos perdono. En esos momentos le entrego el paquete a Arcángel Zazquiel para que me ayude a perdonar o a ver las cosas con una visión más elevada, más adecuada. Y en esos momentos empiezan a suceder los milagros. ¡Guau! Verdaderamente me parece increíble. ¿Eh? Maravilloso. ¿Eh? Ríndete. Deja de querer tener el control sobre todo. Porque ya no es momento de tener el control. Es momento de fluir. ¿Eh? Revisa las leyes de la creación. Es momento de fluir. No quieras sostener el control. Ríndete. Rendición. Ahí están los milagros. Cuando tú te rindes, empiezan a suceder los grandes milagros. Permites que el milagro se haga evidente en tu vida. Permites que entran las bendiciones. Pero si tú quieres controlarlo y a fuerza quieres. No, es que yo quiero. Es que yo quiero este trabajo. Es que yo quiero ir por aquí. Y el universo que te está diciendo, no, ríndete. Fluye. Permite que tu ser superior intervenga en el proceso. Deja de querer controlarlo todo. Y en esos momentos vas a ver las grandes bendiciones. ¿Eh? Vas a ver los milagros. Y entonces, a ver, ¿qué nos dice? Vamos a ver. Con las cartitas del curso de milagros. ¿Qué más nos quiere complementar en este gran mensaje que creo que hemos dado el día de hoy? De forma impresionante. Y que tiene que ver con esta claridad. Acá cayó. Bueno, ¿crees realmente que puedes encargarte de tu seguridad y de tu dicha mejor que él? ¡Guau! Redondeando lo que acabamos de decir. No tienes que ser ni cuidadoso ni descuidado. Necesitas simplemente echar sobre sus hombros toda angustia. Pues él cuida de ti. Me parece divino el mensaje. O sea, voy a sacar otra para complementar. Pero es que me parece, guau, hasta me emociona. O sea, si lo has dudado, te lo viene a decir. Suelta el control. Entrégale todo peso. Todo lo que te ata. Todo lo que te mantiene limitado. Está ahí, para ti. ¿Más claro? Guau. Guau, me emociona. La segunda carta. Si no se renuncia a los ataques completamente, no se renuncia a ellos en absoluto. O sea, nada ni nadie te está atacando. Renuncia a pensar que alguien te ataca, que alguien te hace daño, que el afuera está tratándote de fastidiar. Renuncia a toda idea de este tipo. Suelta el control otra vez. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. No juzgues. De veras, estoy impresionada. Bueno, resumen completo. Luna nueva, claridad, libertad, alineado con tu propósito divino. Pensar desde el corazón, sentimiento, mente sintiente, todo lo que esté fluyendo en esa sintonía. Realmente, amarte y cuidarte es el propósito mayor. Date tus tiempos. Observa cómo es tu cuidado físico, mental, emocional, etérico, espiritual. Cuida todas las partes de ti. Perdónate todas las transversiones. Libera ya toda situación del pasado. Cualquier cosa que no puedas solucionar, de verdad, ya no se trata de solucionarla. Entrégasela a Dios Padre. Entrégasela a Zazquiel. Entrégala, libérala y perdónala. Quita todo el peso de tus hombros. Camina ligera. No cargues nada. Ya no te corresponde cargar nada. Celebra tu belleza. Ámate, cuídate, consiéntete, apapáchate, ámate. Baila, ríe, canta, goza como niño. Accede a tu mayor libertad. Viene un proceso que trae grandes bendiciones escondidas. Vienen cambios inesperados. Vienen un ciclo nuevo. Vienen sorpresas por todos lados. La rueda está girando completamente. Atrévete. Atrévete, como les decía la semana pasada, a doblar la esquina. Y a ver qué hay del otro lado. Cosas que no has visto nunca. Y que están para ti. Atrévete. Solo ríndete. Porque cualquier cosa que te haya hecho no rendirte y que quieras mantener y controlar y es del posición del ego, te impide tu crecimiento, te impide tu evolución. Así que suelta el control, porque créeme, nadie más que él, nadie te está diciendo, y repito de nuevo, ¿crees realmente que puedes encargarte de tu seguridad y de tu dicha mejor que él? No tienes que ser ni cuidadoso ni descuidado. Necesitas simplemente echar sobre sus hombros toda angustia, pues él, como tu Dios Padre, se uno con el todo. Suelta el control. Bueno, bellas almas. Pues, guau, qué mensaje. Qué mensaje tan amoroso, tan hermoso nos han dado para esta semana, que verdaderamente creo que es un regalo divino. Mediten mucho y cuídense mucho. No sé si alguien más tiene algo que decir. Licuado de jengibre, pepina, sábila, limones y agua. Gracias, gracias, ¿quién más? Gracias por tus consejos. Bien. Perdón, ¿cuándo es luna nueva? El día 17 de septiembre. Bien, gracias por coacharme y por ir contestando. Gracias, gracias, gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta, bellas almas? Ando preparando cosas nuevas muy hermosas. Entonces, pues, estén alerta porque vienen cosas nuevas. Sí, les sugiero mucho revisar las leyes de la 9 a la 18, las 8 siguientes, de la 9 a la 17. Creo que eso, 17 y 18, hasta la ley del éxito. Entonces, ya tienen ahí las armas, ya tienen las herramientas, ya tienen cómo tienen que hacer su lista esta semana, cómo preparar. Ya tienen todo el material. Así que, de verdad, el camino está abierto para que traigan todas las bendiciones y para que suceda lo mejor para cada una de ustedes. Yo, de verdad, trataré por ahí de ver si puedo hacer alguna transmisión antes de, si hay algún mensaje adicional. Pero creo que este mensaje es completísimo y verdaderamente les trae muchísima, muchísima información y grandes regalos. Las amo, les amo infinitamente. Nos amo. Sean bendecidos. Que la paz y la bendición de lo divino les cuide y les proteja y les traiga las ideas más magnificentes para su mayor bien y el de sus familias y el de todos los involucrados. Que traigan abundancia y prosperidad infinitas. Así sea, así ya es. Gracias, gracias, gracias. Cuídense mucho. Gracias, Abo. Gracias.